Llegó el momento para vernos y yo que no tenía dinero Tardé buscándote un regalo que no me saliera muy caro Que también fuera de tu agrado y que no pudiera ser muy anticuado a la ocasión Quisiera regalarte un carro pero no tengo pa' pagarlo Llevarte mil quinientas rosas que fueran como tú de hermosa Y como la cartera no me sirvió, mejor opté por escribirte esta canción Porrique eres tú, la niña que llegó a salvarme con su luz Lo que estaba necesitando y todo lo que había soñado lo eres tú Sé que eres tú Porque cuando estás a mi lado soy feliz Sé que eres el mejor regalo o lo que estabas esperando Pero sé que no habrá nadie que te quiera más que yo Y que te dé el corazón como yo en una canción Porrique eres tú La niña que llegó a salvarme con su luz Lo que estaba necesitando y todo lo que había soñado lo eres tú Sé que eres tú Porque cuando estás a mi lado soy feliz Sé que eres el mejor regalo o lo que estabas esperando Pero sé que no habrá nadie que te quiera más que yo Y que te dé el corazón como yo en una canción Pero sé que no habrá nadie que te quiera más que yo Podrían que yo Cuando estás a mi lado seré Y que te quiera más que yo Sabi yo Con frío Y que te quiera más haber